Estamos hoy en el Parque de San Isidro, el General, para conocer la forma en que los generaleños realizan sus compras navideñas. Veamos los detalles en la siguiente nota. Quisimos conocer la manera de comprar de los generaleños. SN, su noticias, conversó con algunas personas del cantón y esto fue lo que dijeron sobre el tema. Glenda, ¿usted ya hizo las compras de Navidad? Bueno, ahí vamos. ¿Y usted ya tiene algún presupuesto antes o viene y va comprando ahí a lo que le vaya alcanzando? Antes, siempre me planifico en eso, realmente. ¿Y las compras las hace a crédito o a contado? A contado. Bueno, no acostumbro a hacer regalos, solo le hice regalos a los hijos de los peones y solamente. Siempre tengo un presupuesto. ¿Y lo hace al contado o a crédito? Al contado. Don Hermes, ¿y cómo se preparan en el tema de los regalos? Pues bien, organizando siempre los colones, como dice uno a Lotico. Haciendo presupuestos, un poquito para cada lado, como dice uno. Y pues de ahí, al que se le puede regalar algo, pues se le regala y que no, pues ahí el otro año, ¿verdad? Uno calcula y se mide cómo está. De las dos formas, casi siempre he contado, casi siempre he contado para uno hacer el presupuesto y así en enero no la ve pelúa, como dice uno ahí con las jaranas o con las tarjetas. Casi siempre he contado. Más o menos, unos detallitos hace falta. ¿En el tema de regalos ya los tiene listos, aún no los ha comprado? ¿Listos? ¿Y usted antes de comprarlos hace un presupuesto o no? Hacemos un presupuesto. En eso estamos, pensando para comprar todo lo que se ocupe. ¿Y en tema de los regalos, ya estamos listos o todavía no ha hecho las compras? Todavía no, todavía no. ¿Y antes de hacer las compras, tiene algún presupuesto o viene nada más a comprar ahí a lo que le vaya alcanzando? Ahí, ahí tenemos ya presupuestado más o menos lo que yo compro. Y de esta manera es como los generaleños administran su dinero y también realizan las compras navideñas. Es importante también que usted siga las recomendaciones que le da el Ministerio de Comercio y Economía. Y si usted aún no adquiere los presentes para sus familiares y amigos, tenga en cuenta estas recomendaciones. Regale de acuerdo con su presupuesto. Recuerde que el mejor regalo no siempre es el más caro, lo importante es el gesto. Evite endeudarse. Las tarjetas de crédito pueden ser tentadoras, pero es importante que las usemos racionalmente para no generar un endeudamiento innecesario. Lea cuidadosamente las condiciones de la garantía y recuerde que todo artículo o servicio tiene al menos 30 días hábiles de cobertura. Conserve la factura de compra del artículo. Este documento será de gran utilidad en caso de un reclamo posterior o requiera de algún cambio. En caso de adquirir un artículo a crédito, recuerde que el comerciante deberá informarle sobre la tasa de interés, gastos administrativos, plazo de pago y costo final del bien. Tómese el tiempo necesario para realizar sus compras. Camine, compare y compre. Realice sus compras navideñas de manera inteligente y sin gastar de más. Realice sus compras. Realice sus compras. Realice sus compras. Realice sus compras. Gracias por ver el video